José Luis Méndez Lara, esposo de Ivón Gallegos, exdiputada panista y titular del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, ICAPET, fue asesinado la mañana de este jueves en Ocotlán de Morelos. El crimen ocurrió a las 8 horas con 20 minutos en la calle 16 de septiembre, a dos cuadras del Palacio Municipal. Ahí quedaron seis casquillos percutidos, en tanto que la policía vial estatal capturó a Antonio Ramos Valladares, a quien le aseguraron un arma de fuego Pietro Beretta, calibre 40. La policía investigadora también reportó la detención de José Luis Zárate Pacheco, conductor del taxi número 6.646 del sitio Libertad de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Las investigaciones continúan por parte de las autoridades para conocer el móvil del crimen. Por otra parte, en un terreno abandonado ubicado a orilla de la carretera Sachila-Cuilapam de Guerrero, fue localizado el cuerpo putrefacto de un hombre. Con información de MBM Televisión. Gracias. 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 Gracias.